El conocimiento es la esencia del desarrollo humano. Hacerlo cada vez más accesible en la realidad actual depende de un factor clave, la innovación. Y la innovación se logra con la experiencia que da el trabajo sostenido a lo largo de los años. Desde 1956 y con la coordinación de esfuerzos de sus países miembros, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, ha acompañado los procesos de enseñanza y aprendizaje en América Latina y el Caribe, contribuyendo a elevar el nivel de vida en la región. Este camino nos ha llevado a alcanzar importantes logros que hoy son parte del universo ILSE. Modelos educativos, presenciales, a distancia y mixtos, que abarcan diferentes niveles, desde educación básica hasta posgrado. Desarrollo tecnológico innovador, aplicado a enfoques específicos para cada necesidad educativa. Laboratorios virtuales, una herramienta didáctica ideal para distintos entornos de aprendizaje ya que facilitan la interacción docente-estudiante al conjugar teoría y práctica sobre diversos temas curriculares de ciencia y cultura. Esto hace de la construcción del conocimiento una experiencia colaborativa e integral. Webinars ILSE, un compendio de ponencias impartidas por expertos en temas vinculados al quehacer educativo. Portal Red Escolar, un espacio de trabajo colaborativo con proyectos sobre temas curriculares de educación básica. Biblioteca Digital, un portal de acceso libre, con libros selectos para los sectores infantil, juvenil y docente. Cursos y programas que enriquecen el conocimiento en diversas áreas y niveles académicos. CEPA Inglés, un programa diseñado especialmente para la comunidad latina que otorga constancia o certificación de estudios con validez oficial. Talleres que refuerzan las habilidades docentes en el diseño de situaciones estimulantes de aprendizaje. Diplomados que, a partir del estudio del cerebro humano, integran elementos de la enseñanza experiencial, vivencial y situada, enfocados a distintas asignaturas. Maestría en comunicación y tecnologías educativas. Evaluación y certificación de personal docente y de diversos ámbitos laborales e institucionales, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, El Conocer. Los tres canales de la red de DUSAT que operamos cubren un amplio espectro de televidentes y radioescuchas dentro y fuera de nuestras fronteras. También contamos con una barra de programación diaria por televisión abierta en Canal 22. Además, Internet da presencia global a nuestros productos y nos mantiene en contacto con nuestro público y usuarios. Nuestros recursos y mecanismos de cooperación nos abren la puerta a la producción, coproducción, intercambio y difusión de materiales audiovisuales nacionales e internacionales que enriquece nuestras pantallas con una amplia y variada programación de diversos temas y géneros. También apoyamos a la Secretaría de Educación Pública durante la pandemia de COVID-19 al sumarnos a la transmisión por radio, televisión y vía streaming del programa Aprende en Casa en sus distintas etapas. En el ILSE hemos logrado reunir un amplio acervo de materiales y ponerlo a disposición de la comunidad educativa y del público en general a través de distintas vías. En materia de catalogación para la preservación del patrimonio documental, sonoro y audiovisual de México, el ILSE preside la mesa directiva del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, el COTENDOC, y promueve el conocimiento y la práctica de estas tareas. Así como hemos dado reconocimiento a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe para estimular el intercambio de experiencias entre quienes están a cargo de la educación en nuestra región, también hemos recibido diversos premios a nuestro trabajo, siendo uno de los más recientes el que otorga el periódico Magisterio, decano de la prensa educativa en España. Sin embargo, nuestro mayor logro es cumplir 65 años en un escenario adverso para las actividades comúnmente presenciales como la educación, no solo a nivel nacional, sino mundial, lo que confirma que el camino correcto para seguir adelante es innovar. Nuestra experiencia ha sentado importantes precedentes que hoy son el punto de partida para trazar nuevos horizontes y, apoyados en la cooperación internacional, continuar con nuestra misión. Acercar el saber a las personas y ofrecer contenidos útiles para el desarrollo humano. Para el cuidado de nuestro entorno. Para mejorar nuestra convivencia. Cumplir años es un gran logro, pero cumplir el sueño de aprender es más valioso. Porque el conocimiento es la piedra angular para construir el futuro. Ilse, innovamos para el conocimiento.